Continúo con mis compañeros del signo de acuario. Acuario es el único signo del zodíaco cuya esencia chamánica no es un animal. Es el hombre en su adolescente. Y cualquiera que viva con un acuariano sabe que somos así. Magníficamente adolescentes de coherencia. Es el acuario que es desordenado, es el acuario que es terco, es el acuario que es impositivo. Como el hombre adolescente está destinado a crecer y convertirse en adulto, es verdad que algunos acuarianos han logrado trascender su nivel y tienen un cierto nivel de orden, un cierto nivel de coherencia. Esa adultez del acuariano solo se presenta en aquellos que han trabajado su camino espiritual. Las parejas los acusan de ser desordenados, de querer una cosa hoy y otra mañana. Hoy es un buen día para que transformen esa energía. Comiencen a ser coherentes entre palabra y obra. Y revísate qué es lo que dices, qué es lo que haces. Si lo que dices y lo que haces va en coherencia con tu pensamiento, vamos bien, amigo de acuario. Les tengo una energía de la diosa sentada. Un poco de calma y reflexión no les haría daño. Fíjense que en esta carta el unicornio se sienta a los pies de la dama porque todo el mundo se rinde ante la energía de un acuario que se organizó mentalmente y refleja esa organización en su trabajo, en su mente.